Al iniciar nuestro encuentro con el pasado a través de indicios, hicimos referencia a Sir Arthur Conan Doyle, con aquello de ¿es posible encontrar nuestras huellas en una simple piedra? Y es que precisamente estas rocas nos dibujan una historia que ha permanecido por muchos lustros bajo el agua. Esta página de ayer es la historia del pueblo de San José de Gracia. Por ello, hoy, con mayor énfasis que nunca, al ejercer esta magnífica actividad, en indicios corroboramos que es posible ir al encuentro del pasado. En el episodio anterior, comenzamos a dimensionar una historia que parece reclamar su divulgación. Al enterarnos de los bajos niveles de la presa Calles, con gran expectación nuestras cámaras lograron captar los primeros vestigios del antiguo pueblo de San José de Gracia. Ello nos llevó a buscar las fotografías de aquella legendaria comunidad. Pero nuestra investigación continuó. Por ello, al seguir bajando los niveles de las aguas, con ayuda de Víctor Burgos, acudimos al lugar, para encontrarnos con una sorpresa, gran parte de los vestigios de lo que fue aquel poblado. Este recorrido lo hicimos después de revisar una maqueta que elaboró el profesor Cruz, uno de los pocos sobrevivientes de aquellos tiempos, y cuya explicación fue hecha por él mismo. Al llegar a la casa del profesor Cruz, amablemente nos invitó a pasar. Con un enorme orgullo en su rostro, nos mostró la maqueta del antiguo pueblo de San José de Gracia. Nos platicó que los primeros pobladores vinieron del Cerro de Enmedio, y que a su vez procedían de Tepatitlán. Pero para ser reconocidos como pueblo de indios, acudieron varias veces a la capital de la Nueva Galicia. Ello con el objetivo de hacer la petición. En todos esos viajes que ellos hacían, se les negaba esa petición. Les decían que se cambiaran a un lugar plano, en donde sí podría reconocérseles como pueblo, para que contaran con gobierno, con escuela y con religión. Después de transcurridos los 12 o 15 años, se bajaron a un lugar plano, que en ese tiempo le llevaban a un sitio de ganado mayor, que pertenecía ya a la Hacienda de Paredes. Poco a poco fuimos descubriendo las actividades de los antiguos pobladores, destacando además de la agricultura clásica, el cultivo del maguey y la elaboración del carbón. También se habló de las diferencias que se dieron para colocar el centro del pueblo. Pensaron en establecer su templo aquí, lo que ahorita en ese tiempo está descubierto. Hoy que la presa ha bajado, se puede ver estos cimientos. Al bajar las aguas de la presa, se descubren esta parte, que era en donde pensaban ellos hacer su iglesia. Fueron construidos con una resistencia poderosa, piedra inmersa. Había una esplanada aquí, grande. Aquí había espectáculos, pues, entretenimiento. Aquí veo que dice Plaza de Toros. Era exclusivo para construir de madera cada año la Plaza de Toros. Portátil. Con morillos, viguetas, levantaban el anillo y hacían gradas alrededor. Era muy grande, era de las fiestas principales de San José. Pensaban hacer su plaza principal, la presidencia dando el frente a la plaza, a la esplanada. Pero como estas gentes no estaban de acuerdo en la construcción, por lo pequeño que iba a ser el templo, acordaron bajarse al lugar más plano, más bajo, más cercano al barrio este otro, que se le llamaron el barrio de Hidalgo, que era el barrio mayor de San José. El profesor nos comenta la fundación de tres barrios, el de Hidalgo al sur, el del patio blanco y el del cajón del muerto. Y aunque tuvieron grandes diferencias, cuando se vieron en la necesidad de tener un guía espiritual, unieron sus esfuerzos. Fueron a la capitanía general, que era la señora de Salinas, al tratar de robarse el franciscano, se resistía, pero al fin y al cabo aceptó, dijo, bueno, es mi misión, soy misionero, tengo que propagar la fe, vámonos, ya se vino. Se llamó Fray Baltasar Fernando de Altamirano. Uno de los aspectos más importantes de esta historia es la actividad agrícola, ya que después de obtener los terrenos para la conformación del pueblo, las tierras fueron repartidas. Además, se contaba con miles de álamos para la obtención de madera. Ya cuando nos salimos de San José de Gracia, ya tenían tiempo de haber establecido unos dos aserraderos. Llevaban la madera, sus aguas calientes, llevaban también madera del cerro propio para la construcción de los carros de mulas. Usted ahorita dijo, cuando nos salimos. ¿Usted vivió en este pueblo? Sí, sí. ¿Qué edad tenía usted cuando...? Cuando salí tenía 12 años. 12 años. 12 años. Yo fui de 1916. ¿Esta maqueta usted la hizo de acuerdo a sus conocimientos? De acuerdo a lo que conocí, todo el aspecto físico de San José. ¿Usted dónde vivía en este pueblo? Vivía aquí, en esta parte de Gracia, la calle de Hidalgo. ¿Usted al vivir aquí, usted iba a la escuela o a misa, tenía que cruzar el puente? Sí. ¿Recuerda cuando caminaba por el puente y llegaba a misa? La escuela estaba en esta parte. ¿Usted estudió ahí? Estudio hasta cuarto año. En ese tiempo nada más se hacían estudios hasta cuarto año. El profesor Cruz trajo a su memoria aquellos tiempos en los que de niño vio desaparecer sus primeras referencias de vida. Profesor, cuando usted salió de este pueblo, supongo que salió con sus padres. Sí. Y les avisaron que tenían que dejar el pueblo en 1928. Hicieron muchas reuniones muy acaloradas. Mi padre me dijo, véngase para que se dé cuenta de la suerte que va a correr San José de Gracia con motivo de la condición de la presa. Entonces, en esas condiciones fui yo a esta reunión. Por eso me di cuenta de las discusiones que entablaban tan acaloradas. Siendo una persona de 96 años, es sorprendente cómo el profesor Cruz recuerda a detalle aquellas discusiones, cuyo objetivo principal no era negarse a dejar el pueblo, más bien versaban en el patrimonio que dejaban atrás. Y hubo uno que ha pidido a Valadez que les dijo, miren señores, basta de ya de discusiones tan prolongadas, tan largas. Los exhorto a que vayamos a engrosar las filas de los cristeros para venir a impedir la condición de la presa. Pero todos, a cual más, levantaban la mano para contradecir a la opinión de Valadez. En un momento aproveché para preguntar sobre el pasado independentista del lugar. Una de las páginas más importantes de la historia de San José de Gracia, del pueblo viejo, sin duda es aquella de enero de 1811, cuando aquí procedente de Puente de Calderón llega el cura Hidalgo. En esta iglesia que estamos viendo aquí, ¿estaría Hidalgo? Sí, traía de guía a un señor que se llamaba Simón de Lara, que era de aquí de San José de Gracia, era un caballerango. Entonces, don Miguel Hidalgo y ese señor Simón de Lara se conocieron en un pueblo de San Luis Potosí, en una charreada, en un jaripeo. Y entonces don Miguel Hidalgo se lo llevó a su pueblo, al curato de Dolores, y ahí lo tuvo como trabajador, como hortelano. Pero se llegó la época de la guerra de la independencia, entonces fue uno de los acompañantes. A eso se debió que don Simón de Lara fue el guía para traerlo hasta llegar a San José de Gracia, en donde se notó cuatro días. Cabe hacer notar que el señor cura que estaba encargado del curato fue con discípulo de don Miguel Hidalgo en el colegio de San Nicolás. Por eso es que se conocían bien y sabía dónde estaban los compañeros. Entonces entra por la calle de Hidalgo, el puente este no tenía las guardas todavía. Se dice, al pasar el puente se bajaron de los caballos, por el temor de que los caballos fueran a ver el vacío. El cura Hidalgo pasó prácticamente frente a donde era su casa. Sí. Pasó por aquí. Y luego ya llegó al puente donde me dice que se bajaron. Mi bisabuelo fue de allá de 1780. Él fue uno de los que presenciaron la pasada al oscurecer del pequeño contingente que seguía a don Miguel Hidalgo. Nuestro anfitrión siguió relatando la estancia de don Miguel Hidalgo en el lugar, destacando por un lado el compromiso que ello representó para el párroco y por otro las huellas que siguió el padre de la patria. ¿Saldría hacia allá, hacia Aguascalientes? ¿Hacia allá salió? Esta era la salida. Este era un camino real que seguía rumbo a pabellón, pero entonces pabellón no existía. Asombrado por la memoria privilegiada del profesor Cruz, pregunté sobre el proceso de inundación. Cuando ustedes ya dejaron el pueblo en 1928, ¿ustedes veían cómo este pueblo se iba inundando? Claro que sí, fue muy sentido el abandono del pueblo. Hacían reuniones desde despedida, se abrazaban, lloraban, decían, ¿a dónde te vas a ir tú? A Rincón fueron unas 25 familias, hasta recuerdo exactamente el nombre de los familiares. A Jesucristo fueron unas 20 familias, hasta recuerdo unas 10, y otras, unas aguascalientes, otras a distintos lugares. ¿Cuánto tiempo se tardó el pueblo en inundarse? Las primeras aguas llegaron en la primera quincena de junio de 1928. Como fue un año muy llovedor, pasó junio, pasó julio, y en los primeros días del mes de septiembre, ya estaba cubierto todo lo que fue San José de Gracia. De tal manera que el 5 de septiembre del 28 cayó el templo. ¿Se cayó? Cayó, aunque sus muros eran de cantera, de piedra, de muro a muro, pues francamente era pared de adobe enorme. Luego allá en Aguascalientes y mucha gente creemos o se dice que cuando bajan las aguas se alcanza a ver la torre del templo. Eso es falso. Son los cimientos en donde primeramente trataban de hacer su templo las gentes, que son los que se ven. La presencia del cronista Víctor Burgos aportó una mejor y más precisa ubicación en la interesante maqueta. El pueblo actual de San José de Gracia estaría hacia aquel lado. Aquí en nuestra... Aquí, en esta parte, en la parte más alta. El Cristo Roto lo encontramos en esta parte, en el barrio del Cajón, en la parte de arriba. Ahí estará ahorita el Cristo Roto para que la gente se ubique más o menos hacia donde estaba el pueblo. ¿Qué otros vestigios se encuentran hoy que se destaquen? El panteón. El panteón, que es esta parte. El panteón está en una mesita, ya está parejo, no está así como está aquí. Esto está totalmente destruido. Tenía dos patios. Su entrada con portadas de cantera, la comunicación con el otro pato igual. Aquí, dando vuelta, pero no sería como paredón. Todo esto era paredes de adobe, altas, gruesas. Me tocó ver cómo tenía agujeros la pared en donde pegaban las balas después que mataba a la persona, al delincuente. Estaba establecida la pena de muerte en ese tiempo. A través de la maqueta nos hizo recordar nuestra investigación en el Cerro del Meco. Además, nos relató varias historias que se dieron alrededor de este lugar y que formaron parte de la cultura de aquel legendario pueblo de indios. Por aquí había una cueva que le decían la cueva de los enamorados. El novio que se robaba a la novia, aquí se escondían. Era el primer lugar donde buscaban a la pareja, a los perdidos. Por aquí había un manantial, le llamaban el baño del padre, porque era el único que tenía derecho a bañarse allí. El padre. El padre, el párroco. La charla se prolongó por un largo tiempo, pero no podíamos dejar de escuchar la historia de aquel mítico pueblo incrustada en la memoria fascinante de un hombre que con el paso de los años aún la recuerda como si hubiera sido ayer. La maqueta del profesor Cruz decidimos regresar al lugar de los vestigios. Nuevamente con la guía del cronista Víctor Burgos, con el objetivo de acercarnos a ellos, abordamos un transporte acuático. Al llegar al otro lado de la isla, al instante nos dimos cuenta que lamentablemente los niveles de las aguas habían bajado drásticamente. Sin embargo, ello nos permitió ahondar en la investigación. Al caminar los senderos que en el pasado fueron surcados por aquellos pobladores, con una gran sorpresa a la distancia observamos un imponente vestigio. Para comenzar con la exploración, Víctor nos sugirió revisar primero lo que antaño fue el panteón del lugar. En esta sección se encontraba en la parte central el huesario. Cuando sacaban los cuerpos, iban depositándolos todos ahí y los lugares iban quedando libres para los nuevos inquilinos. ¿Y el otro lado? Igual la entrada del panteón estaría, ¿es este lado? Así es este lado, sí. ¿Tumbas o lápidas? Todo eso, obviamente no existe. Había tumbas que estaban adornadas con canteras. Cuando se empiezan a retirar algunos sacan sus cuerpos de sus familiares más recientes y se los llevan al nuevo panteón o los que se fueron más lejos, pues aquí quedaron los cuerpos, pero las lápidas y esos se fueron perdidos. ¿Podríamos encontrar restos en esta parte? En todo el panteón, debe de haber cuerpos. Cuando alguien fallecía y no había los cajones lujosos de ahora, se cooperaban entre el pueblo. Yo tengo una tabla, yo tengo otra y armaban el cajón. El cajón, el cajón. Esos cajones de madera debieron de haber protegido a algunos cuerpos y deben de estar aquí. ¿Aquella pared que vemos allá al fondo sería parte del panteón? Así era como estaba bardeado. Eran adobes anchos y en la parte de arriba, todo el panteón tenía un adorno de piedra, de cantera, que protegía propiamente la barda del clima, de la lluvia, que no se desgajara, que no se deslavara. Quiere decir, Víctor, que esta parte, aquí donde estamos, pues se fue quedando solo cuando el pueblo de San José de Gracia comienza a retirarse. Seguramente pasaron muchos años con este panteón, pues aquí, desgastándose o destruyéndose. Sí, y en 1992, que fue uno de los años extraordinarios en lluvia, esta parte también se cubrió, tumbó las bardas. Fue el año en que desapareció. Unos adobes bastante gruesos. Y los ponían... Encontrados. Encontrados, no como en las casas que van a lo largo. Aquí estaban encontrados y eran unas bardas muy anchas. Muy anchas y muy fuertes, pues, para circundar el panteón. Y acá podemos ver, estas son las piedras, Víctor, que tú dices que servían para proteger la barda. Existen dos portales de cantera. Uno que colocaron en la escuela antigua, que muchos años fue albergue en San José de Gracia, y el otro en el panteón, el otro portal. Esos portales gemelos, la cantera, estuvo en este panteón. Uno era el acceso, el acceso principal, y el otro portal era el que estaba para el siguiente patio. Y esos están conservados. Viendo las dimensiones de este panteón, de este cementerio, nos da la importancia del pueblo, ¿no? Es decir, ya es un panteón bien estructurado, grande, en donde, bueno, pues, caben muchísimas tumbas. Los últimos censos del pueblo antiguo arrojaban un dato de alrededor de dos mil habitantes en la cabecera. Oye, Víctor, y ahora me recuerdo la práctica del profesor J. Cruz Rodríguez. Sobre estas paredes, seguramente, fusilaron a algunas personas, ¿no? Aquí, prácticamente, donde estoy yo. Esa parte ya no existe, porque era siempre en donde mismo nos platica el profe que había las... O sea, en aquella parte. En aquella parte. Y estaban ahí donde impactaban los proyectiles. Pues esa parte, desafortunadamente, ya no existe, pero esta parte nos da una idea de cómo era el paredo. Claro, sí, imagínate aquí, ¿no? La descarga y, bueno, los balazos en esta parte. Arrojaban a una parte. Al recorrer los espacios del antiguo Camposanto, pudimos apreciar pedazos de canteras que aún permanecen inertes, pero que, sin duda, también reflejan elementos de aquella civilización. En otro punto, nuestro guía reflejó excavaciones que la gente realiza, quizá con el objetivo de encontrar algo de valor. Sin embargo, el propio Víctor refiere que esto es inútil, aunque las perforaciones nos permitieron ver el tipo de tierra cascajosa. Andando el lugar, nos colocamos donde algún día estuvo una enorme pared que dividía el panteón en dos patios. Con mucha imaginación tratamos de dimensionar aquel sagrado lugar. Al poco tiempo y con respeto, caminamos el sendero rumbo a los vestigios. Víctor, dejamos el panteón en la parte de atrás y podemos imaginar cuando vemos aquellos vestigios, la gente después de enterrar a sus difuntos, bajaba por algunas calles. Es un camino real. Este camino llegaba primero al rancho de Cieneguita y luego seguía rumbo a Rincón de Rompos. Al seguir por el sendero con dirección a la presa, el trazo de aquel poblado se pudo apreciar claramente. Víctor, podemos ver perfectamente delimitada la calle. Es la que subía por donde venimos caminando hacia el cementerio, hacia el panteón y podemos verla perfectamente aquí del vestigio que nos encontramos y el potrero era la calle prácticamente. Y de aquí podemos apreciar lo que nos comentaba el profe. Cruz, el barrio del Cajón. Esa parte de arriba. De arriba. Que ya la revisamos. Esta parte también, estas piedras serían igual. Todo esto, todo esto sería el barrio del Cajón y la plaza de indios donde llegaban a dejar sus burros, ahí sus animales, las personas que venían a la fiesta, al comercio, a intercambiar. Y el patio blanco estaba de donde está el agua un poco más abajo y el patio o el barrio de Hidalgo era del otro lado. Del otro lado, es decir, el puente famoso que nos comentó el profesor está obviamente ahorita bajo las aguas. Y la salida de Hidalgo hacia San Blas de Pabellón propiamente sería hacia aquel, hacia esta. Ahorita aquí a unos metros está la calle por donde salieron. Vamos a buscarla, ¿no? Al dirigirnos a la calle por donde el cura Hidalgo dejó sus huellas, no pudimos evitar traer a la memoria numerosos estudios de la historia nacional, en los que grandes autores hacen alusión a los diferentes momentos que el llamado padre de la patria vivió en esta región. Es una calle histórica. Es una calle por donde cruzó el cura Hidalgo. Esta calle, en los planos, en los mapos, en la maqueta, es el camino real a Aguascalientes. Más adelante tenía una bifurcación, una separación y era el camino a la hacienda de Pabellón. Por esta calle caminó el cura Hidalgo. Si nosotros volteamos hacia allá, podemos ver perfectamente la calle. El pueblo estaría bajo las aguas o está bajo las aguas. Y el cura Hidalgo en aquel 24 de enero de 1811, después de haber descansado, salió, caminó por esta parte, rumbo a la hacienda de San Blas de Pabellón para encontrarse con Allende, con Aldama y después para encontrarse con su gran derrota, la destitución y la propia muerte allá en el norte de México. Entonces, como tú bien dices, es importante que la gente de San José de Gracia y la gente de Aguascalientes se entere que aquí, donde estamos parados, también pasó el cura Hidalgo. Por esta calle. Después de comentar las huellas independentistas, nos dirigimos a lo que parecía una monumental construcción, que por cierto no era la iglesia, sino los cimientos de una edificación que quedó desde entonces inconclusa. Son los vestigios de la iglesia que nunca se llevó a cabo, pero ¿la utilizarían para algo o así quedó? No, así quedó. Algunas ocasiones nos han platicado, la tradición oral, que lo usaban como bodega y también me he dado cuenta que lo usaron como un corral para tener ganado. Y es paradójico que la construcción que no se completó sea la que hoy veamos más, ¿no? Sí, podemos apreciar cerca de un metro de ancho y eso fue lo que le dio solidez y es lo que ha permitido que llegue hasta estos días. Hay que recordar que comúnmente, ahorita donde estamos parados, prácticamente las aguas sobrepasan, que será varios metros, y permanecen estas ruinas o estos cimientos de una construcción que nunca se terminó de construir. Es una construcción considerable, ¿no? Planeada para ser una iglesia grande, ¿no? Con sus dos naves, se pueden apreciar perfectamente, ¿no? Yo supongo, a ver si estoy bien, que en aquel fondo estaría planeado ser el altar. El altar, sí. El altar, y luego las dos naves hacia los lados, obviamente en forma de cruz, y acá sería la entrada, ¿no? La entrada con su patio, que era el patio o plaza que iban a hacer, era donde comentábamos que armaban la plaza de Toro. Y aquí sería la nave principal de la iglesia, que insisto, nunca se llevó a cabo, y aquí él sería, ¿cómo le llamaremos a esa? La sacristía. La sacristía. La sacristía. Y es paradójico también, esta construcción pues está muy cerca ahora del santuario del Cristo roto, ¿no? Impresionantes estos vestigios de San José de Gracia, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión? Pues que vengan a visitarlo, que no lo destruyan, que no lo saquien. Valioso que se lleven no hay, que miren no hay mucho. Esta rica historia, la de San José de Gracia, es una parte de un conjunto de la rica historia de Aguascalientes, y sin duda quedarán pendientes muchos vestigios de este pueblo de San José de Gracia. Tendremos que revisar los archivos, tendremos que ir a ver los planos y reconstruir esta historia que es la historia del pueblo de San José de Gracia y que todavía está en la memoria de gente como el profesor J. Cruz Rodríguez y por supuesto como el cronista de San José de Gracia. Vamos a seguir en la búsqueda de nuestro pasado. Sin duda la experiencia nos ha dejado satisfechos, aunque no está del todo agotado, hay más vestigios, como este que aparentemente era un sistema acuífero o un túnel que cubría alguna función. Sin embargo, en indicios y en particular en este tema, creemos que hemos podido ir al encuentro del pasado. ¡Gracias!